Hola que tal amigos de el YouTube de XFM Costa Rica, yo soy Rafa Pérez y estoy feliz de poder compartir con ustedes a través de esta plataforma y les cuento, Bad Bunny ganó el premio al mejor artista latino en los Billboard Music Awards de este 2020 él fue reconocido como el mejor artista latino y bueno, obviamente todo el mundo le aplaudió y toda la cosa ¿Qué fue el problema? lo que desató esta situación en las redes sociales él ofreció un discurso para terminar con el machismo, para defender a las mujeres y como digamos que feminista hasta cierto punto y la gente dijo, pero ¿qué le pasa a Bad Bunny? si él en las letras no está predicando digamos con lo que dice en este discurso yo creo que cada persona tiene derecho digamos a ver como a tener una vida profesional y una vida personal o sea, él es un artista que genera un producto que es súper consumido, que está súper sonado en listas de reproducciones en internet en la mejor radio de Costa Rica, en la gente que descarga música por YouTube, o sea, que ve música por YouTube entonces di todo bien porque él es un artista y se maneja bajo ese rango pero, aquí está el pero ¿verdad? también es un ser humano, una persona que tiene derecho a opinar y pensar lo que él quiera de hecho, el boricua competía en esta categoría junto a Anuel, Ozuna y J Balvin y el cantante Romeo Santos también bueno, resulta ser que él se presentó en esta premiación con el tema Yo Perreo Sola en compañía de la guapísima AV Queen qué hora de ser latino, tenemos el poder, estoy muy orgulloso, gracias a las billboards, gracias a todos mis fans alrededor del mundo este premio se lo quiero dedicar a todas las mujeres del mundo entero, especialmente a las mujeres latinas y de Puerto Rico sin ustedes no existiera nada, nada, ni la música, ni el reggaetón, nada así que, basta ya de la violencia machista en contra de la mujer, vamos a educar ahora en el presente para un mejor futuro yo no soy un artista de música social, esta canción no es de mensaje social pero, aprendamos que se puede perrear, ser educados y respetuosos a la misma vez si ella no quiere bailar contigo, respeta, ella perrea sola gracias a la reina AV Queen, gracias a Nessie, Puerto Rico, pa'l mundo, los amo, muñetas ok, nos parece fabuloso, pero entonces la gente empezó a decir que qué barbaridad en las redes sociales entonces yo me voy a encargar de preguntarle a mis amigos acá en Central de Radio es que opinan al respecto, si está bien, si está mal, si él tiene derecho a dar esta opinión o si mejor se lo hubiera reservado, vamos a ver qué dicen bueno, Rafa y para toda la gente que está viendo, qué situación, como dicen, qué situación, por qué ok, es que no sé de por dónde empezar es cierto lo que Bad Bunny dice pensando desde el punto de vista que él es un artista, ok y yo creo que los artistas lo que tienen que hacer es producir contenido que la gente quiera consumir ya su opinión es algo muy distinto es como que uno diga, yo no como comida chatarra pero si trabajo en un restaurante de comida chatarra y tengo que venderla no me queda de otra, aunque mi opinión sea distinta entonces hago este ejemplo porque creo que aplica muy bien para lo que Bad Bunny quiere decir o sea, él pues pone a bailar a las mujeres con su música a los hombres también, a todo el mundo por igual pero su opinión del machismo está muy personal, muy arraigada y yo creo que no tiene ningún problema y la gente no tiene por qué atacarlo yo sé que todos tenemos opiniones distintas pero también tenemos que aprender a respetar las opiniones de los demás desde mi punto de vista, creo que las redes sociales se han convertido en una fuente donde vos publicas algo o haz tu opinión si ya sos una figura pública, estás como en el centro del caos hay personas que te apoyan pero hay personas que están yo creo que deseando nada más poder criticar la opinión de otra persona sin respetar que es esa persona pero como es del ambiente y es un artista y es Bad Bunny y a Bad Bunny le gusta ser como él es así, no sabemos porque no lo conocemos nosotros decimos y los medios dicen que ese es el estilo de ser Bad Bunny no sabemos si lo hace para vender más y lo que sabemos es que le ha dado resultado en esta corta carrera que tiene y ha crecido como la espuma así que yo no creo que él vaya a cambiar esta opinión que tiene y los que quieran creerla bien y los que no, no porque si unos dicen negro, algunos van a decir pero por qué negro y si otros dicen blanco, van a decir por qué blanco y hay unos que van a decir mejor amarillo así que para gustos, colores y la opinión de cada quien hay que respetarla y los comentarios nunca van a faltar Hola, hola, bueno, realmente, sinceramente no puedo decir otra cosa que estoy impactada de lo que dijo Bad Bunny él dijo, basta de violencia machista, se puede perrear y ser educado bueno, yo creo que a lo que se refiere es básicamente como a que haya un acuerdo de la pareja a la hora de disfrutar, a la hora de bailar y demás pero sin embargo, no sé, no estoy de todo de acuerdo yo creo que uno tiene que ser más congruente, ¿verdad? con lo que hace y dice y también con la carrera profesional, ¿verdad? no sé, si ahora él quiere tratar de desligar su carrera de su vida personal y dar su opinión pues está bien, es completamente respetable pero como que no cansa mucho y yo creo que eso es lo que ha molestado a muchas personas en las redes sociales sin embargo, bueno, pues qué dicha y marabuena que comienza a lanzar mensajes positivos a los jóvenes porque eso es realmente lo que hace falta y en realidad, el género urbano no necesita de letras tan agresivas sin querer ser tan moralista en realidad es que es un poco chocante así que bueno, es mi opinión y espero que vos también te animas a opinar por ahí puedes dejar comentarios ¿Qué opino de Bad Bunny y sus palabras en los billboards? pues puñade y no sé yo pienso que el gran problema aquí es que él combina o que una cosa es su forma de pensar personal y otro lo que expresa en su música yo creo que él expresó lo que piensa de forma personal pero no lo dice así en su música creo que se separa mucho una cosa de la otra sin embargo, es extraño porque la gente que lo sigue que consume su música incluso critica estas palabras de él y son los primeros que escuchan su música yo pienso que tal vez la forma de pensar de él sí es esa pero no lo expresa en su música como debería ser es algo confuso y que si él quiere realmente llegar a a dar ese mensaje sí debería cambiar un poco su mensaje en su música ya ustedes se dieron cuenta de las diferentes opiniones y me parece maravilloso cada quien tiene diferentes formas de opinar de pensar y de ver la vida vos déjanos acá en los comentarios ¿Qué opinas? si te gusta la música si te parece acuerdo el comentario bueno, lo que vos quieras contarnos acá están habilitados los comentarios para que vos obviamente también participes un abrazo gigante gracias por siempre estar conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube bendiciones ¡Chau!